Mariana Garza Garza es hija de la actriz Ana Silvia Garza. También es nieta de Ramiro Garza y la poeta mexicana Carmen Allardín. Así como sobrina del actor Jaime Garza. Su primer trabajo en televisión fue en la novela Elisa en 1979. Al año siguiente, Mariana debutó en el teatro con la obra La Maravilla de Crecer en 1980. Pero incluso su éxito llegó en 1982, cuando se une a la banda Timbiriche. En 1987, a la altura del éxito del grupo, Mariana decida abandonarlo para dedicarse a su carrera de actriz. Después de su salida de Timbiriche, Mariana ha protagonizado varias telenovelas como Flor y Canela y Alcanzar una estrella. Que fue su telenovela de mayor éxito. Aparte de novelas, Mariana también trabajó como presentadora de televisión. Mariana mostró el popular programa mexicano Mi Barrio durante casi dos años. En su vida personal, Mariana está casada con el actor Pablo Perroni, primo de la ex RBD Maite Perroni, y es madre de dos niñas. Una llamada Samadhi, de su anterior matrimonio, y María, hija de ambos. ¡Gracias! ¡Gracias!